... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Nos encontramos con ustedes un miércoles más. Nos invitamos a entrar de su casa. Un nuevo programa, un nuevo testimonio, una nueva vida iluminada... ...y que puede ser para nosotros también ejemplo y modelo en el día a día. Con nosotros, Francisco Ruz Vila. Hola. Unos apellidos que no son murcianos, porque aquí no son como muy comunes. No, no, no. El apellido Ruz creo que viene en la parte de Córdoba. Hay muchos Ruzes. Y Vila, pues, valenciano, catalán, no sé exactamente muy bien de dónde. Porque tu lugar de origen es Valencia. Bueno, Paco. ¿Te gusta que le llamemos Paco? Sí, dime. Paco es profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Cuál es tu tarea allí, concretamente? Bueno, yo soy profesor de máquinas eléctricas del grado de Tecnologías Industriales. Y actualmente soy el director del departamento. Entonces, la docencia que te imparto, pues, básicamente es esta. Mis máquinas eléctricas con mi teoría, mis prácticas, mis tutorías y toda esta relación. Y luego, pues, la gestión propia del departamento, que sabes qué es. Pues, arreglar laboratorios, atender a personas y toda esta cuestión. ¿Y qué es más fácil, trabajar con máquinas o con personas? Con máquinas. Tú la máquina la enchufas y si no está estropeada, se enciende. Pero la persona es... Según cómo la encuentre el día. Efectivamente. De todas maneras, si ves en el otro siempre alguien con el que tienes que relacionar, a fin de cuentas, es bonito y sencillo también. Hay que ir con apertura, con humildad y ver en el otro a esa persona que tienes que amar, a ese prójimo que tienes que amar. O sea, que al final es otra forma de ver las cosas radicalmente distinta. Pero es más difícil, porque es más difícil a veces mantener el contacto. Es complicado, somos complicados los seres humanos. Sí, sí. Comentaba yo hace poco en clase que ahí cambiamos. Antes íbamos en burros, hoy íbamos en el ave. Bueno, esperemos aquí también, en esta región dentro de poco. O en un reactor tremendo por los aires. Pero sin embargo el corazón humano poco ha cambiado. Sigue siendo necesitado de amor, siente odio, siente... Efectivamente. Además es que lees cualquier libro de historia. Lees detenidamente la Biblia. Lees los evangelios. Y te das cuenta que los problemas que había son los mismos que en el fondo tenemos hoy. O sea, que realmente de corazón el hombre poco ha cambiado. Es lo que es. Y ahí está su complejidad realmente. Ver cómo conseguimos que eso no sea así y que cada vez vaya mejor. Y esa es una de las cosas que te preocupan, ¿no? Porque actualmente estás trabajando mucho en ese sector que no tiene nada que ver con la maquinaria. Con las máquinas. Es un sector que me preocupa mucho. Porque fíjate, es que esto es curioso. La vida es muy curiosa. Yo empecé mis inquietudes cuando uno hace la confirmación en el Colegio de Agustinos de Valencia. Y ahí empezamos a tener unos cursos que se llaman unos grupos casi cíaco. Por la finca donde estuvo San Agustín. Casi cíaco. Casi cíaco, sí. Y allí teníamos un foro de debate donde además de los que estábamos pos confirmación, pues venían los demás compañeros que no sabían todavía si realmente seguir el camino de la fe. Y aquellos que tenían muy claro que no lo querían seguir. Entonces establecía unas líneas de debate, la verdad es que maravillosas y estupendas, donde hablábamos de todos los temas, discutíamos y teníamos ese tipo de puentes, ¿no? Y curiosamente, tras esta evolución personal y temporal, hace unos cuantos meses, a través de las redes de comunicación social, a las cuales me metí porque soy padre de un adolescente y tienes que saber dónde estás, me volví a encontrar con ellos, con sus mismas posiciones. Entonces ahí empezamos también a establecer un diálogo para comprender, para ver lo que pasaba, por qué cierta agresividad o por qué cierta incomprensión por mi lado o por el suyo. Entonces esas cosas la verdad es que me preocupan extraordinariamente, ¿no? Porque todos vivimos en el mismo sitio y hay que entenderse, ¿no? Parece deprimente que compartiendo las mismas necesidades humanas del amor, del afecto, luego nos peleemos por minucias. Creo, entre comillas minucias, porque a veces parecen importantes pero no son fundamentales. Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que tenemos que aprender a separar lo que es lo importante de lo que es la paja. Yo le he comentado otro día a un compañero que la situación que hay ahora a veces es como cuando uno entra en una cocina y en vez de decir, qué bien huele, voy a comer, dice, ¿quién ha cocinado? Dependiendo del que cocine, puede estar bueno o está malo. No, al revés, si la vida es bonita, entonces no tiene que depender del que la cocina o el que la trata, sino de nosotros mismos, de lo bonita que es. Y para eso, pues, necesitas pensar, cuestionarte muchas cosas, leer, acudir a cursos, acudir a catequesis, pues para ver exactamente todo eso como en tu cabeza va adquiriendo un pensamiento y una forma con la cual luego tú puedas transmitir tus ideas a otras personas que no tienen fe. Porque, ¿cómo les transmito yo mi opinión sobre determinadas cosas basándome exclusivamente en la fe si estas personas no la tienen? Ese es un reto complicado. ¿Te habla del diálogo entre fe y razón, fe y ciencia? Efectivamente. Entonces, eso es complicado, pero es necesario y esa es mi principal inquietud hoy día. Lo que pasa es que, afortunadamente, la vida que he tenido me ha ayudado un poco a separar este tipo de cuestiones. Le comentábamos que, sabes que tengo una cría que tiene un problema serio y, aparte, en mi vida también de juventud, mi madre se murió relativamente joven, luego mi padre también tuvo algún problema de operaciones. Entonces, estas cuestiones de ver la importancia que tiene la familia, los padres, te caran muy hondo. Y, al final, dices, no, no, si lo que importa es la relación con las personas, lo que importa es que todos estemos bien. El resto son problemas que a veces nos añadimos, son chaquetas o gorros o bufandas que nos ponemos, ¿no? Y hay que saber un poco desprenderse de todo esto. Esa frase de nuestro gran pensador Ortega y Gasset, somos, yo soy yo y mis circunstancias. Por tanto, ellas son las que me están marcando en el día a día. Efectivamente. Me hacen ser quien soy. Y, entonces, valorar. Cuando muchas veces hay que tener experiencias, quizás fuertes, no quiero decir siempre negativas, experiencias fuertes en la vida que sean fundantes y, entonces, te hacen establecer una verdadera escala de valores. Efectivamente. O sea, nosotros, tanto Ana como yo, la verdad es que la experiencia con Marían es fuerte, pero no es triste. Yo, muchas veces, incluso a veces tienes miedo de saltar alguna lágrima porque cuando hablo me emociono, ¿no? Pero no es una emoción o no es una lágrima de tristeza, ¿no? Al revés, es una lágrima de emoción y, muchas veces, de gratitud porque todo eso que nos ha dado es, precisamente, como tú dices, es la base, un poco, de todo lo que queremos hacer, ¿no? ¿Por qué una persona, sea Marían o sea cualquier otra, con un problema de comunicación, un problema total como tiene mi hija o con cualquier otro problema, no puede ser atendido sin esperar nada, ¿no? Entonces, evidentemente, las experiencias fuertes te basan y, como dices, no tienen por qué ser triste, son las que son. Pues vamos a, concretamente, nos cuentas esta experiencia, ya la has mencionado, porque yo te iba a preguntar, que ha salido un par de fotos ahí de tu esposa y de tu familia, pero tú tampoco desconectas en el trabajo de tu mujer. No, 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 que va, que va. Porque alguien dice, bueno, dejo a mi familia, pero es que te sigues encontrando con tu mujer. Pero no solo eso, no solo eso, además de que estamos trabajando en la misma universidad, mucho de la labor de investigación en la que trabajamos, trabajamos juntos. Ella trabaja, por ejemplo, en gestión de proyectos y con lógica borrosa, con el lenguaje, para tomar decisiones. A mí me gustan también las matemáticas y estoy enrolado con ella y escribimos artículos y, o sea, que no solo... O sea, que no termináis, está el enlace. Y cuando estáis en la universidad, también salen los problemas de familia, lógicamente, porque no se puede desconectar. No, porque es verdad que ella está en su despacio y está en el mío y lo que es en el espacio físico de la universidad no... Ya tengo bastante con casa. Y os conocisteis en la facultad. Nos conocimos a la Politécnica de Valencia, sí, estudiando industriales. Ella es dos años menor que yo y allí nos conocimos a través de un tercero, como siempre suele pasar en estas cosas. Pero la verdad es que te conoces y durante la carrera incluso tampoco ni sales ni quedas ni... Y fue ya una vez terminada, terminado yo la carrera, y ella también estuvo en el último año en Inglaterra, donde ya, bueno, pues nos vimos casualmente, porque no hay casualidades casualmente, y decidimos continuar juntos, ¿no? Y entonces esa es nuestra constante. Yo creo que nuestra constante también es decidir estar juntos. En aquel momento, bueno, Ana es una profesora muy brillante y una estudiante brillantísima, pues tuvo oportunidades para irse fuera a grandes empresas. Yo tuve oportunidades también para salir, pero no, decidimos seguir los dos en el mismo sitio. Y cuando nos pusieron delante, el Señor nos puso delante la oportunidad de ir para Cartagena, pues ahí que enviamos los currículos y para acá que nos vinimos. O sea, vivir el encuentro familiar y no perderlo. Y de ahí ha brotado, porque tú eres mayor de cuatro. De cuatro hermanos, sí. Y tienes cuatro hijos. Sí. Y Ana también es la segunda de cuatro hermanos. Es decir, que el cuatro os persigue. Yo creo que sabemos muy bien esa sustancia, lo buena que es. Y como tú decías, ¿qué edad tiene el mayor? Va a cumplir quince. Quince, o sea, que está en plena adolescencia con todo lo que lleva de bueno y de... Y de regular. Y de malo, ¿no? Y de regular. De cambio. Sí, pero la verdad es que es un chaval que, fíjate, que ya con esta edad, él está comprometido con la parroquia, va todos los domingos a las nueve a tocar la guitarra para luego en el coro estar. También los sábados van los jóvenes de Cáritas. O sea, que es un crío que se involucra mucho también en todas las... Y luego está Mariam. Mariam es la segunda. Mariam tiene doce años, Alejandra que tiene siete y Ana, la pequeña, que tiene seis. Que tiene seis. Y ya os ha hablado de Mariam. ¿Qué problema tiene Mariam? Pues Mariam tiene lo que se llama un síndrome de reto. Es... La verdad es que al final el nombre es igual. Pero básicamente su evolución se paró y lo normal es que este síndrome se manifieste cuando tienes alguna habilidad adquirida y la vayas perdiendo, pero a ella realmente ya cuando tenía meses se vio que tenía un problema. Con lo cual habilidad no tenía ninguna. Problema de desarrollo de todo tipo. Por ejemplo, ella no anda, no gatea, por supuesto no habla, pero es que tampoco conoce. Está limitada, pues todo lo que se puede estar limitado realmente, porque es como un bebé de cuatro meses, pues ahora mismo tiene doce. Entonces, hay que darle la comida postriturada, bueno, en papilla, todo, absolutamente todo. Bueno, pues desde mi punto de vista casi es el núcleo de la familia, porque todo gira, evidentemente, en torno a ella. Porque nosotros, pues no puedes ir alegremente a salir o lo que sea con todo el mundo, porque ella tiene unos ritmos de vida que tienes que respetar, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que es un hito muy importante en nuestra vida. Por supuesto, nuestros otros hijos son igual de importantes, ¿no? Porque querer a todos por igual no es darle lo mismo, sino cada uno lo que necesita. Lo necesita en cada instante. Efectivamente, en cada instante, ¿no? Pero es verdad que condiciona mucho, y desde mi punto de vista nos condiciona para bien, ¿no? Yo creo que no hay más que ver, por ejemplo, la actitud de mis hijas o de mi hijo respecto de ella, o la de toda la gente que la rodea, para ver que realmente hace mucho bien ella, ¿no? O sea, que es una vida... Esa es una pregunta que te iba a preguntar, porque estamos en una sociedad tan utilitarista y tan materialista, que dicen, ¿y una vida así, para qué sirve? Y estás diciendo que es el contrario. Efectivamente, mira, yo una de las preguntas que siempre me he hecho es, ¿para qué estamos aquí? Y yo no sabía responder, ¿para qué estaba aquí? Pero claro, llega un momento en el que la ves a ella y dices, ella es una persona y tiene que tener una función en esta vida. Y al final dices, no, no, es que todos estamos aquí para lo mismo, que es para hacer que este mundo sea mejor, para que lo que nos rodea mejore en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros talentos. Claro, ella es eficaz, ¿eh?, para estas cuestiones. Ella tiene un talento brutal. O sea, todo el que se acerca a ella se inunda de ternura. O sea, es que es... Haces sacar lo mejor que tenemos como seres humanos. Claro, claro, o sea, que por supuesto que una vida, que cualquier vida tiene la misma utilidad. O sea, para mejorar lo presente, lo que hay, ¿no? Entonces, yo a través suyo he llegado a la respuesta, a encontrar la respuesta a esa pregunta que yo me hacía. Hasta para tu propia vida. Claro, claro, pero yo estaba buscando esa respuesta. Hasta que, evidentemente, día tras día, noche tras noche, y año tras año, pues llegas a la conclusión y dices, no, no, si está más claro que el agua, si está más claro que el agua, si todos estamos aquí para hacer esto mejor. Y ella también. Y ella también. Lo que pasa es que los demás a veces no sabemos verlo, pero ella también. El problema es que tenemos, formamos un esquema y hay que repetir los esquemas todos y para siempre. Sí, sí, la verdad es que lo de la diversidad es una cuestión singular, porque a fin de cuentas todos somos diversos, todos somos distintos, ¿no? Unas distinciones son más evidentes que otras, pero todos somos distintos. Entonces, hay que saber vivir con absolutamente todo lo que hay, ¿no? Y darse cuenta de que por muy distinto que seas, sea la distinción porque mires 2,20, porque mires 1,40, porque tengas un coeficiente brillantísimo, porque no tengas ninguno, pues estás aquí con la misma función y tienes unos talentos, ¿no? Y si tú no puedes por ti mismo sacarlos, pues alguien tendrá que sacarlos por ti. Yo creo que es un poco la conclusión a la que hemos llegado con nuestra hija. Claro, de eso te iba, porque las hijas pequeñas, bueno, el mayor ya la conoció naciendo con sus problemas. Las otras van descubriéndolo constantemente y van viendo a su hermana que... Sí, la verdad es que es distinto, porque Andrés, como tú bien has dicho, estaba antes, entonces además le coge con una edad en la que él quiere jugar. Claro, intenta jugar con una persona, pues que no puede, no responde ante esos estímulos, ¿no? Entonces, evidentemente para él supuso un trauma, incluso había veces en el colegio y nos lo decían. No es que Andrés está preocupado por este tema, ¿no? Mientras que las pequeñas, no, las pequeñas... Lo han visto así. Lo han visto así toda la vida, para ellos es lo más normal del mundo. Y si algún día se ha caído, por ejemplo, y se ha partido el maria en el labio, y se ha sangrado inmediatamente, una de ellas va por un papel rápido, pues sabe lo que pasa, y la otra tiende a ver lo que haces por sí, evidentemente les cambia la vida, para mejor, desde mi punto de vista. Es duro, ¿de acuerdo? Porque es verdad que estas cuestiones son duras, no nos vamos a engañar, pero es que la vida es como es. ¿Os supuso a nivel de fe un replanteamiento, una madurez, un enfrentamiento a veces? Porque es verdad que tenemos a veces un pequeño de rebeldía, ¿no? ¿Cómo fue la reacción? Personalmente no. La verdad es que no supuso, por ejemplo, ninguna reacción contraria, ¿no? Al revés. También es verdad que, como te he comentado, ya había tenido algunas experiencias de dolor o de dureza en este aspecto, ¿no? Y quizás esa crisis ya la había pasado un poco más joven. No, al final dices, es como es. Nos dijeron, un neuropediatra nos comentó, esto es una lotería, y os ha tocado. Entonces, en aquel momento, yo digo, pues mira, si nos ha tocado, pues bendito sea Dios, porque en mi casa, por lo menos, puede. Está bien, no tenemos problemas económicos, pues tenemos ciertos valores que queremos transmitir, y ella puede estar más o menos, más o menos cómoda. Ahora digo, qué suerte. O sea, digamos que las cosas han cambiado. Antes pensaba que podía ser una ayuda para ella, y ahora estoy viendo que realmente ella es una ayuda para nosotros. Para plantear lo que verdaderamente vale en la vida. Efectivamente. Y entonces, ¿cómo ha sido tu tarea de cercanía a la iglesia desde aquel grupo agustino de confirmación? Sí. ¿En la universidad luego pierdes algo, lo reencuentras de otro modo? No es que pierdas algo en la universidad, es que la universidad, pues industrial es ayer una carrera dura, y lo que haces es estudiar, que es tu trabajo, ¿no? Y mis padres, pues sí, nos seguían educando, nosotros, yo seguía asistiendo a las eucaristías, pero no te sigues enrolando en determinadas actividades, porque el día a día, pues te va comiendo, ¿no? Luego, cuando ya, cuando terminé la carrera, y pasó históricamente el hecho de que murió mi madre, y los problemas de mi padre, pues ahí también vives un día a día, pero porque piensas, tengo cuatro, tres hermanos pequeños, ¿qué va a pasar? No es, es otro fregado. Pero ahí fue cuando llegó mi mujer, cuando llegó Ana, y digamos que ahí, pues ella, digamos que me arrastró, me arrastró un poco más, y me dijo, bueno, venga, esto es así, pero hay más cosas, y digamos que, aunque nunca me había separado, sí que digamos que había estado prioridad a otras cuestiones, y a través de ella, pues vuelves a enganchar. Cuando terminamos el cursillo de novios, desde el movimiento familiar cristiano, nos comentaron de hacer otras jornadas, nos honramos en el movimiento familiar cristiano. Ya en Cartagena. Ya en Cartagena. A partir de ahí, pues bueno, no es que no encajara la idea o no, sino que teníamos críos, y es un movimiento muy matrimonialista, y con los críos, pues a veces es muy complicado. Y, bueno, es la vida, ¿no? Te invitan a unas catequesis, vas a unas catequesis, vas a otras, y nos seguimos formando, y luego ya empezamos a entrar en la parroquia, y a entrar también en conexión con el movimiento de los focolares, que es donde estamos un poco ahora, un poco ahora ligados, ¿no? Sí, que de algún modo, casi toda tu vida ha sido una vida familiar. Sí, sí, sí. Pues cursillos prematrimoniales, habéis colaborado también en algo, luego un movimiento familiar, luego ahora focolares. La verdad es que colaboramos, pero de forma puntual, porque la circunstancia que tenemos nos impide tener un planning y una programación con la que poder cumplir, realmente, ¿no? Es difícil. Ahora, allí donde nos llaman, allí que vamos. Si hay que dar una conferencia o una charla, precisamente para hablar del tema de la discapacidad, pues a chavales que están en confirmación, pues vamos. Ahora, por ejemplo, estamos organizando un curso con la pastora universitaria sobre esperanza y crisis, pues vamos a unas conferencias y también colaboramos. En la parroquia, si hay un evento puntual, colaboramos. Lo que pasa es que siempre desde ese punto de vista. Son cosas puntuales que nos permiten en un momento determinado, uno de los dos permanecer en un sitio, otro estar en el otro, e ir intercambiando este tipo de... Sí, pero lo más caminar juntos, pero bueno, caminar juntos la fe es fácil en el sentido sacramental y mínimo. Pero colaborar, pues en la medida que podéis, cada instante. Cuéntanos algo con Focolares, ¿qué hacéis? ¿Cómo hacéis? Pues mira, la verdad es que lo mío con lo de los Focolares es un retorno, porque nosotros partimos del ama ya lo que quieras, de San Agustín, y ahora, digamos que me han concretado la forma de amar los Focolares con, digamos, ese castillo exterior que dice Kiara de la acción de los actos pequeños de amor directos al prójimo, ¿no? Entonces nosotros, pues intentamos hacer esas pequeñas acciones. Básicamente lo que hay aquí en la comunidad de Cartagena es un grupo de chavales que se están formando también. Realmente nosotros luego somos pocos, ¿no? Pero sí que es verdad que todos tenemos bastantes hijos y tenemos amigos, y nos preocupa mucho ahora mismo esta formación. O sea, que casi es los hijos los que os han llevado. No, no, casi no. Son los hijos los que nos han llevado, ¿no? Entonces nosotros, bueno, estamos muy a gusto porque realmente, digamos, que concreta bastante nuestra idea de la vida, esa concreción, que volvemos a Marian, nos ha dado Marian de cómo ayudar a los demás, digamos que lo hemos visto aplicado en este movimiento. De hecho, por ejemplo, en el curso de Esperanza versus Crisis, que es como se llama, vamos a exponer unas ideas también económicas de la economía de comunión, que es propia de los Focolares, donde se comparten beneficios, se inciden... Sí, pero extiéndete un poquito en eso, porque yo lo he escuchado y un poco yo conozco, pero hay mucha gente que... Economía de comunión. ¿Eso qué significa? Bueno, te voy a contar una pequeña reseña. Resulta que uno no es universitario por vocación, sino porque uno está donde Dios le pone. Y a mí, aunque soy profesor y me encanta, pues siempre tiene el gusanillo de la empresa. Y hace cuatro años, entre un solo museo montamos una empresa. Y entonces, yo veía que decía, yo es que quiero un poquito más, quiero que esto crezca para que se beneficie más gente. Y dices, y si alguna vez ganamos, pues me gustaría que parte de este dinero pues fuese para otro tipo de cuestiones. Bueno, mis socios al final no estaban muy de acuerdo con ese planteamiento y aunque la empresa funciona y no me arrepiento de haberlo hecho, he tomado otro camino. Y yo pensaba, yo no puedo ser el único que lo piense. Seguro que hay mucha más gente que lo piensa. Entonces, leyendo, leyendo, empecé a través de la economía de comunión. Que básicamente lo que hace es centrar la economía de la empresa en la persona. En que esté bien considerada, en que esté humanamente, plenamente aceptada. Todo gira en torno a la persona. Por eso, estos empresarios tienen una calidad humana excepcional. Se comprometen a sus beneficios, dividirlos en tres partes. Básicamente, uno para que crezca la empresa, para formar gente. O sea, que digamos que tienen muy claro que el beneficio no es dinero. Sino que el beneficio es aquello que hace mejor esta sociedad. Entonces, pues ahí nos hemos ido involucrando. Nos hemos ido estudiando. Nos hemos ido formando. Y en este curso vamos a hacer más o menos tres charlas al respecto. Una en la que va a venir el representante de la economía de comunión en España. Para explicar realmente lo que es la economía de comunión. Y dos charlas, una que doy yo y otra que da a Manuel, otro profesor. En la que pues damos un poco la base en que se basa esta economía. Esta economía que básicamente es la cultura del dar. Del dar, efectivamente. Lo que tengo y lo que puedo hacer siempre que se beneficie el otro. ¿Está muy extendida esta realidad hoy día? Aquí en España no. Pero el movimiento de origen italiano no. Y en Centro Europa y en Italia está muy extendida. Y en Brasil también hay muchas comunidades. En Sudamérica también hay muchas comunidades. En España realmente somos muchos menos. Porque en España también hay muchas más realidades y muchos más movimientos. Pero bueno, vamos a ver si esta labor también nos ayuda a que determinadas personas se acerquen a nosotros. Que además tenemos el día 16 de marzo una jornada de puertas abiertas en Espinardo. No me ha habido algún número del colegio. Pero para que nos conozcan a quien quiera. Y te decías antes esa diversidad que todos tenemos. Tanta posibilidad que además nos enriquece. Y tú has vivido, pues una, habéis vivido, lo has dicho un poco de pasada, pero es importante entenderlo. Que habéis estado abiertos a cualquier catequesis, cualquier grupo que os pudiera aportar algo para vuestra vida. Efectivamente, vamos a ver. Todo aquel que ha venido de corazón a decirnos, mira, tenemos esta catequesis. Pues hemos ido, porque nos interesa, porque nos interesa conocer, porque todo el mundo que te ofrece esas oportunidades piensa que te está haciendo un bien. Entonces, pues otros amigos nos invitaron a las catequesis del Camino Neocantecumenal. Pues fuimos a conocerlo. Pues gente también de la familia Nasta está dentro de la obra, del Opus Dei. Pues hemos ido también a, porque, Jolín, es muy bonito hacer estas cuestiones. Si la gente te lo plantea bien y te lo plantea de corazón, se aprende de todo el mundo. Y también hemos ido a foros de no católicos y de no cristianos, porque yo estaba hasta en la Junta de PDI por comisiones obreras, porque la gente que me lo pidió, yo veía que tenía también unos fundamentos. Entonces, yo creo que esa es una constante también. No hemos perdido esa capacidad de ver que una persona te está ofreciendo algo que realmente le importa y le interesa. Es que así es cuando se puede entrar en el diálogo con alguien, cuando hay esa incertidad y... Claro, nada más, hay que aprender de todo el mundo. Hay que aprender de todo el mundo. Y esa cultura que coges de analizar o de ver distintos matices o distintos enfoques de ver un mismo problema, yo creo que te enriquece mucho. Y, por ejemplo, el movimiento de los Focolares también es un movimiento que tiende mucho hacia esa cultura del ecumenismo, no solo con las otras confesiones, sino con personas que no creen o son budistas. El otro día, viendo una conexión o un reportaje, veíamos que hay determinados centros por allí, por ahí, pues que lo llevan budistas. Y en Turquía, pues que lo llevaban personas musulmanes, protestantes. O sea que, claro, y si todo el mundo va con buen corazón, la cosa sale perfectamente. O debe salir perfectamente. Porque por eso está Dios. Efectivamente. Y entonces, en el día a día, en casa, ¿cómo oráis con los hijos? Bueno. ¿Hay momentos? Sí, sí, sí. Siempre por la noche hay un momento. Porque la noche es el momento un poco más tranquilo. Nosotros, en nuestra casa a veces, parece un cuartel. Nos levantamos a las seis y media de la mañana, hacemos las comidas, los duchamos, van al colegio, comen. Entonces, es el momento de acostarse, que hemos conseguido que se acuesten pronto, donde todavía tenemos un ratito para estar con ellos orando, rezando. Pero bueno, la verdad es que hacemos mucho hincapié en ellos, y no solo ya en la cuestión del rezar, sino que, por ejemplo, en la parroquia están perfectísimamente integradas. O sea, el parroquia en su sitio, en sus niveles, pero además, dice, no es que se mueven con todos los feligreses o hablan de una forma que parece que sea realmente su casa. Al final, es también lo que tienes que conseguir, que cuando están en la iglesia, en el templo, pues lo consideren como un sitio habitual para ellas o para ellos. Yo creo que es una cuestión que también lo valoro muchísimo, porque la verdad es que a veces te emocionas de verlas y de cómo se desenvuelven. Es importante esa, no has dicho definición, pero casi, es mi hogar, en mi casa, es donde me desenvuelvo. Claro. Donde comparto aquello que para mí es fundamental, que es mi fe y una creencia en una vida eterna. Efectivamente. Has hablado de este curso, Esperanza versus crisis. ¿Cómo ves esta realidad de hoy día en España, en nuestra realidad? Más hacia la crisis, más hacia la esperanza. Mira. Y por dónde poner esa esperanza, que además nuestro obispo nos ha llamado en este año a vivir el año de la esperanza. De la esperanza. Es muy complicado. Bueno, hay mucha gente que dice que estamos saliendo de la crisis, hay gente que dice que en absoluto. Yo tengo una visión un poco particular que no sé dónde la ha sacado. Yo creo que no se van a arreglar mucho las cosas. Creo que va a haber gente, va a haber trabajo, estará peor remunerado, se van a ampliar las diferencias, pero el problema de base va a seguir estando. El problema de base es que no nos ocupamos de los demás. Que estamos pensando exclusivamente en nuestro propio beneficio, en cómo sacar más dinero o en cómo trabajar menos si nos pagan poco. Yo creo que ese es un gran problema que tenemos. Yo creo que entre todos tenemos que pensar que casi independientemente del político que gobierne, hay que buscarse las mañas para que esto funcione. Si yo tengo un negocio y puedo ayudar al lado, pues tendré que ayudarle. Si ese mejora y puede ayudar a otro, pues tendrá que ir haciendo. Esa sociedad civil se tiene que incardinar de alguna forma. Porque lo que está claro es que cambiar las estructuras hacia los brutos es extremadamente complicado. Y si no cambian, a largo plazo se repetirán las cosas. Estabas casi hablando de la primera comunidad cristiana, ¿no? Pues sí. Es que, a fin de cuentas, como comentábamos, empezar poco a poco en un núcleo es más sencillo porque la acción la tienes inmediatamente. Claro, conoces al que está al lado, ves su necesidad. Efectivamente. Entonces, quizás ahora lo que tenemos que hacer es tender puentes, pero no para que el otro venga, sino para nosotros ir avanzando para allá. Porque yo creo que, como te comentaba antes, a veces pensamos en quién ha hecho este guiso o quién ha hecho esta política, cuando no tiene que ser así. Tenemos que establecer un puente, cruzarlo, ponernos en el medio de los dos, hablar tranquilamente y entonces seguramente nos entenderemos muchísimo mejor, ¿no? Y creo que es fundamental. Y así saldremos. Yo creo que la única esperanza que tenemos es que nos demos cuenta que realmente, con nuestra acción hacia el otro, es como se van a mejorar las cosas. Y cada uno que lo haga, en su entorno. Cuanto más responsabilidad tenga, a más alcanzará. Hemos empezado hablando de las máquinas, en tu trabajo día a día en la universidad, con los alumnos. ¿Y cómo se puede vivir la fe con ellos? ¿O no se vive y hay como una separación vida-trabajo y luego la realidad interna de fe? No hay separación. O sea, yo creo que no hay separación. Eso no quiere decir que yo cuando esté explicando mis máquinas, pues exponga mi fe. No. Lo que pasa es que lo que tengo que hacer es que la persona que está enfrente mía vea que tengo gusto por el trabajo, que me esfuerzo por que la aprenda, que si tiene un problema yo lo atiendo. No quiere decir que no sea estricto, porque realmente puedo ser más o menos estricto, ¿no? Pero él tiene que ver que tengo un comportamiento que, desde luego, desde el punto de vista profesional, es bueno, es coherente y no tiene, por así decirlo, aristas de... De dobleces. De dobleces, efectivamente. Entonces, así es como proyectas, realmente. Y luego encuentras alumnos que vienen y te plantean alguna cuestión, algún problema, y cuando respondes dices, mira, pues no pensaba que esto fuera así. Recuerdo una vez, hace ya bastante tiempo, que tuvimos un alumno proyectando fin de carrera, a la que le decíamos que tenía una beca, pero que tenía que darnos el dinero para la beca, pues no nos lo daba. Entonces, él pensaba que igual no le íbamos a pagar, y cuando tuvimos todo el dinero y se lo pagamos de golpe, se quedó como diciendo, pues si creía que me habíais... Engañado. Pero no era así, ¿no? Entonces, tiene que ser a través de ese tipo de cuestiones, ¿no? Como realmente proyectes lo que eres, y luego si te preguntan de dónde te viene, ese cómo eres, entonces... Ese es el momento de expresar. Bueno, ahí hay los dos papás últimos, en Benedicto XVI, en Deus Carida, nos dice que el que ejerce la caridad, lo decía a gente de caridad, debe saber cuándo es momento de hablar de Dios y cuándo dejar que sólo hable el amor. Efectivamente. Y Francisco ahora repetía una frase, ese en Asís, a los jóvenes les decía algo de San Francisco, dice que siempre es momento de evangelizar, y a veces hasta con palabras. Sí, y además es también, pues, adiós lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, que hay momentos para todo, para pagar impuestos, y hay momentos para expresarse bien y realmente intentar que el otro comprenda esa realidad. ¿Eres feliz? Sí, sí, plenamente. ¿Con la realidad familiar, con la realidad matrimonial, con la realidad...? Por supuesto, por supuesto, y es más, o sea, a mí me gustaría transmitir que esa felicidad me viene por todo, pero sobre todo por aquellas cosas que te marcan y que a veces son duras, ¿no? Entonces, la felicidad yo la tengo por mi matrimonio, la tengo por mis hijos, y eso cuesta mantenerlo, y cuesta trabajo hacerlo, y hay que luchar mucho por ello, pero como luchamos mucho, tanto ahora como yo y mis hijos, por la familia, aunque a veces siempre tienes sensación de que puedes estar fracasando porque buscas un corto plazo, ¿no? Pero realmente dices, mira, merece la pena, merece la pena. Y luego ves siempre la mano de Dios ahí, que está de fondo. Claro, porque a veces dices, reculas un poco, y dices, no puedo recular más, porque te están sujetando desde detrás, ¿no? Pero sí, la verdad es que con toda la realidad que tenemos, yo me considero que soy feliz. Merece la pena vivir en una parroquia, merece la pena trabajar en ella, y merece la pena dar la vida. Sí, porque además en la parroquia también es un sitio donde encuentras acciones para hacer el bien, las que quieras. Yo creo que una de las principales dificultades que tenemos es que no sabemos cómo focalizar esa acción que queremos transmitir. Y la parroquia, vamos, es que es el lugar natural, por así decirlo, porque se supone que geográficamente estás ahí. Entonces, bueno, es el sitio ideal, y nosotros estamos a gustísimo en la parroquia. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu testimonio y por esta invitación. Y a ustedes, señores y señores, yo les invito, si necesitan focalizar, como decía Paco, su vida de fe, si necesitan encontrarse plenos y planificados, si necesitan algo que hacer, acérquense a la parroquia. Seguro van a encontrar un camino abierto. Y da igual la edad, porque para toda edad hay tiempo y para todo momento es momento de evangelizar y de mostrar la alegría del evangelio, la alegría del amor de Dios. Buenas noches, les esperamos el miércoles que viene si ustedes así lo desean. Muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros, a vosotros.